¿Qué pasa con los vecinos? La falta de limpieza que hay en las acequias, en las veredas, en la calle, hay que mejorar mucho lo que es la luminaria, la poda, es por ello que en conjunto con los vecinos del lugar hemos emprendido un proyecto de ordenanza donde le pedimos al ejecutivo municipal que tome cartas en el asunto y que aumente el recorrido de limpieza en este barrio específicamente, que fue el que más detectamos que falta esta frecuencia del camión de limpieza. Nos comentaban los vecinos que había semanas que a lo mejor pasaban una vez por semana y a veces demoraba 15 y hasta 20 días. Entonces queremos, digamos, una frecuencia clara, por lo menos una vez por semana creo que es necesario, un barrio donde hay muchísimos habitantes. Y bueno, también, a ver, yo aprovecho, comenté en la reunión esa que estuvimos, creo que también hay que concientizar al vecino también que colabore con la limpieza. Pero bueno, es importante también que el municipio no esté ausente en estas situaciones porque para eso está el municipio. El protagonista principal